Lo habíamos anticipado, se viene un partido extramuros de internos del penal de Barker mañana aquí en Uncas. Estamos con Luciano Pérez, quien es integrante del proyecto Mirmidones, y Pablo Ngasque, quien es director del penal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Bueno, Luciano, contanos un poquito de este trabajo. Primero, para la gente que no sabe, ¿qué es Mirmidones? Rápidamente. Bueno, Mirmidones es un grupo que empezó hace tres años a ir al penal con la llegada de Oderigo, que estaba en San Martín con Espartanos. Entonces vino para los 50 años de Cardos, Cardos invita a los tres clubes de Tandil, y con eso empiezan a ir al penal a dar rugby. La verdad que de ese grupo que empezó, a los pocos meses pusieron el nombre Mirmidones, que era el respaldo de Aquiles en Troya. Y luego de eso, la verdad que los pasos fueron enormemente, porque primero obtuvimos el penal, se dio un pabellón, que es el pabellón 1, donde empezaron cosas que antes en un penal no eran comunes, como por ejemplo el compartir, el formar un grupo, el ser uno. Todas esas cosas fueron dando que, dijéramos, vamos por más, empezó a venir el teatro, que la verdad que fueron las expresiones, empezaron a conocerse un poquito las emociones de todos ellos. Y luego también fue la sala de lectura, que ellos empezaran a tomar la lectura y a su vez empezaran a expresarse mucho mejor. ¿Qué nos dio eso? Que desaparezca un poco el lenguaje tumbero que ellos decían. Vamos a decirle a la gente que, bueno, Mirmidones, todos los que participan, que van, lo hacen ad honores, ad honoren, perdón, pagando de su propio bolsillo la nafta, van, el tiempo. La verdad es amor por el deporte, amor por la lectura, amor por el teatro y estas ganas de, bueno, dar un poquito para aquella persona que está pagando su culpa, que no lo libera ni lo exime de la culpa de aquello que hizo, pero que sí a la salida pueda reinsertarse de mejor manera y no vuelva a delinquir, ¿no? Sí, principalmente uno va como primera medida, sí, va por el deporte, por este amor, pero después encuentra otro mundo. Y la verdad que el ayudar al otro, el seguir, porque cada instancia que se va son seis horas, es así, porque bueno, después de entrenar vamos al pabellón, lo que llamamos el tercer tiempo, y después de ese tercer tiempo uno empieza a charlar, a escuchar principalmente. Historias. Y la verdad que eso a uno lo llena mucho. Y es lo que más conmueve. Pablo, como director del penal, bueno, cuando te llega esto, ¿qué pensaste, qué dijiste? ¿Estabas a cargo en ese momento o...? No, mirá, te cuento un poco mi historia. Yo vengo, ya he recorrido varios penales y ahora vengo, como dice él, de San Martín, en mi edad 48, donde estaba Coco de Rigo. Conozco todo el trabajo. Me tocó venir a esta unidad, ya hace siete meses que estuve con ellos. Cuando lo conocí a Gali y el proyecto que tenía con ellos, le dije, metele, metele para adelante que sé lo que es esto. Contás con todo mi apoyo y yo sé para qué lado podemos agarrar y cómo hacer que la sociedad vea el trabajo que ustedes están realizando. Porque vos como director del penal, bueno, ¿cuántos años estás? 26 años, según esto. Digo, habrás visto cosas bárbaras y habrás visto cosas tremendas, ¿no? Sí, he visto de todo, he visto de todo. Pero también está bueno que la gente vea que locos como esto no hay en ningún lado. Entonces, lamentablemente la pantalla lo que muestra es el sensacionalismo, ¿viste? La famosa serie Tumberos, todo lo que vende. Y lo que vende realmente son lo que hacen ellos, que es la oportunidad que ellos le dan. ¿Qué es lo que vos viste estando en estos pocos meses, en estos siete meses, que ha pasado con aquellas personas que están adentro de la cárcel? Que reitero, porque por ahí hay gente del otro lado que paguen su culpa. Están pagando su culpa. Están pagando su culpa, sí. Pero bueno, el tema también es cómo la transitan, ¿no? Y a lo mejor arrepentirse de lo que han hecho. Principalmente eso, arrepentirse de lo que han hecho, que eso le enseñan ellos, arrepentirse a pagar su culpa, a ver que hay alguien que le da una oportunidad, tomar esa oportunidad y demostrar que quieren cambiar. Eso es algo fundamental. Ya directamente, como él te dijo, el idioma Tumbero. Tratar de cambiar el idioma Tumbero por un buen día, buenas tardes. Quiere decir muchísimas cosas dentro de nuestro pequeño ámbito. ¿Y vos has visto así detenidos que después, una vez que salen, no sé si hay un seguimiento, no hay un seguimiento, bueno, salen? ¿Vos te has enterado de que han cambiado? Sí, de donde yo vengo, de San Martín, se hacía eso. Esto recién empieza, es muy chiquito, cuando se haga de esa dimensión, allá se les daba trabajo, está YPF que les da trabajo, está una empresa muy grande de catering que les da trabajo, el Banco Provincia les da trabajo, los clubes de rugby les dan trabajo, le hacen un seguimiento, la misma institución. Claro, porque más de una vez, digo, uno ha escuchado que dicen, bueno, entran de una forma y salen delincuentes profesionales, ¿no? A lo mejor entran como rateros y salen de la cárcel como delincuentes profesionales por todo esto que se va generando, más la bronca, más la rabia, más todo, ¿no? Exacto. En un ratito seguimos charlando de lo que va a pasar mañana, pero, bueno, cada vez que ustedes van, nos contabas la vez anterior, vuelven con el corazón lleno de historias. Sí, 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 sí. Mirá, vos que decías de los chicos que por ahí salieron, el otro día fueron los tres años, y bueno, se llevaron dos o tres obras. ¿Ya tres años? Sí, ya tres años. Se llevaron dos obras de teatro, y en eso fue uno de los que estaba de interno, que ya está acá hace un año que está en libertad, y bueno, y él, viste, aparte fue con el que le dio trabajo, que también quería ver, quería conocer, es un exjugador de rugby, un hombre... Con todo, realmente, con todo su historia. Claro, eso fue... Con todo su historia. Con todo su historia, sí. Y yo en un momento le decía, digo, che, es duro volver acá, qué sé yo, digo, son cosas diferentes, dice, porque si bien uno acá, la verdad que es una de las peores cosas que te puede pasar y más dura, pero también acá yo aprendí mucho, dice. Y la verdad que gracias a este proyecto tuve mucho tiempo para pensar y saber lo que tengo que hacer ahora y todo. Y fue muy lindo cuando le habló a los chicos, ¿no? ¿Por qué? Él que la vivió. Sí, 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 había tres o cuatro que lo conocían, entonces la verdad que fue contraemocionante porque, bueno, viste, los pibes terminaron arrasándolo. Sí, 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 bien vale la pena, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Seguimos en el próximo bloque. ¿Cómo no? Estamos aquí con Luciano Pérez, integrante del proyecto Mirmidones, y con el director del penal de Barker, Pablo Gascuer. Seguimos hablando de este tema tan interesante, el proyecto Mirmidones, que van, que van a las cárceles, van al penal de Barker, y estamos con el director justamente de este penal, Pablo, para que nos cuenten, bueno, ¿qué va a pasar específicamente mañana? A ver. Bueno, ante todo yo, la verdad que el mayor agradecimiento es a quien nos abre las puertas, que fue el Club Uncas. La verdad que, viste, es un tanto arriesgado, porque, bueno, cuando esta idea nosotros la teníamos, mirá, hace un año, porque es el cumpleaños de Pablo Gali hoy, habíamos pensado, y éramos cuatro, cinco, nada más, pero no, ¿qué nos van a dejar? ¿Qué es esto? Y bueno, Juan... ¿La idea cuál es de ustedes? La idea era traerlos y mostrar de que estos chicos privados de la libertad pueden jugar al rugby, pueden compartir con otros jugadores y que los vean, que realmente no son ni malos, ni le van a hacer nada, son personas comunes, porque es así, es totalmente común. Y que realmente quieren cambiar, por supuesto. Y sí, es, que es lo más difícil, porque, bueno... Que se han equivocado realmente... Cambio, viste. Y esto vuelvo a hacer hincapié, no es que están eximiendo los de la culpa. No. Cometieron un delito, lo están pagando, pero el tema es, bueno, hacer algo para que cuando salgan no vuelvan a repetirlo. Darle una, como decíamos, una segunda oportunidad y vos me decías... No, es la primera oportunidad, darle oportunidades, nadie nunca los escuchó, nadie los abrazó, nosotros al principio, cuando salían, darle un beso al principio, medio, pero después, ahora no, y la verdad que hay gente que es impensado eso. Pero lo que te decía, Juan Martín dijo, che, yo le voy a decir por los 50 años al club, a ver si podemos ir a jugar, bueno, dale, intentá. ¿Y cuántos van a venir? Y son 15 los que vienen. 15, bien. Con distintos juzgados, que hay que conseguirle los avales, porque dependen de cada juzgado. Así que fue una tarea ardua, cuando a mí me lo dijeron ellos, sí, vamos a hacerlo, le digo que es tranquilo, lo vamos a conseguir, vamos a trabajar como tenemos que trabajar, y hoy te puedo decir que ya está todo listo, que mañana va a ser todo un éxito, que le van a poder demostrar a la sociedad realmente el trabajo que hace esta gente, para que no solamente se vea, muchos le dicen, o sea, son delincuentes, pero realmente están aprovechando esa gran oportunidad que le están dando. De cambiar. Va a ser mañana a qué hora? Mañana a las 11, 11, calculo que entre 11 hasta las 12, 12 y media se va a jugar, y después se va a compartir un tercer tiempo, la verdad es increíble eso, porque cuando empezamos a hablar de esta propuesta, bueno, había que conseguir tanto chorizo, tanto esto, y fueron todo donado, la gente, la verdad es impresionante, cada vez que vas a pedir algo te dicen, sí, no hay ningún problema. Así que, sí. Y otra cosa importante que se declara de interés municipal, hoy en la sesión del Consejo. Chicos, no me queda más tiempo. El Consejo adelanta mañana a las 9 y media para ir. Para poder estar presente. Hoy estuve con Floric y les decía eso. Chicos, felicitarlos, gracias, los esperamos nuevamente cuando gusten, porque estas cosas valen la pena difundirlas. Hay mucha gente como vos y como tantos otros que están trabajando en esto, así que muchísimas gracias. Mañana, Proyecto Mil Midones, un partido extramuros de internos del penal de Barker, en un CAS, 11 de la mañana, todos ahí, alentar y apoyar.